Ojo, 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 en la boca, en la boca ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Hola! ¡No me maten a caballo! ¡Y un jabalí! ¡Vamos ya! ¡Y caballo y jabalí, por favor! ¡Preguntar, tío! ¡No me preguntar! ¡No me soy buena! ¡No me preguntar! ¡Te lo prometo! ¡Te lo prometo que soy buena! ¡Por favor, no me... ¡Ayudarme, ayudarme! ¡Ayudarme, ayudarme! ¡Está muerto, está muerto! ¡Ok!